Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rodito y sus Ideas. Como pueden ver, juntos le estamos jalando las cosas del story a nuestro apartamento donde vamos a vivir. Gracias a Dios, el Señor nos dio este apartamento. Como pueden ver, miren, está todo ahorita solo. Miren como tengo la cocina. Ya cuando esté bien arregladito, primero Dios, les voy a mandar un video. Porque mis suscriptores me están pidiendo de que siga haciendo videos. Que por qué he dejado de hacer videos. Como pueden ver, ahí van a ir las lavadoras y las secadoras. Aquí es un cuarto, bien, un cuarto. El baño principal, bien, el baño principal es este. Y así, eso es tres cuartos, dos baños. Bueno, bendito sea Dios, el Señor ya nos dio este humilde hogar. Bye, bye, nos vemos en el próximo video.